Jesús sucedió la esperanza, el sentido hacia mí, y escuchó mi clamor, y escuchó mi clamor. Jesús sucedió la esperanza, el sentido hacia mí, y escuchó mi clamor, y escuchó mi clamor. Jesús sucedió la esperanza, el sentido hacia mí, y escuchó mi clamor. Jesús sucedió la esperanza, el sentido hacia mí, y escuchó mi clamor, y escuchó mi clamor. Jesús sucedió la esperanza, el sentido hacia mí. Muchos verán y creerán en Él, y en Jesús confiarán. En Jesús sucedió la esperanza, el sentido hacia mí, y escuchó mi clamor. Y escuchó mi clamor. Y escuchó mi clamor. Jesús sucedió la esperanza, el sentido hacia mí, y escuchó mi clamor. 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 Y escuchó mi clamor.